Música Sabes que a mi me gusta estar todo el tiempo bien dopado Asustarme, uy que miedo, me cago de la risa Son los nervios, paranoias o caricias Dolores de cabeza que a su vez se multiplican Problemas tras problemas que me garantizan Una indiferencia personal que me duele Se transpira a lo largo y ya lo he hecho Es el tema mi tristeza pero así me acerca más A mi fuga en las colinas Tu mente está demasiado saturada Pensando en lo que hago y en lo que me trago No has echado un ojo en tus espaldas Tu palabra ya está tan gastada Esto no es para todos los días Ahora estamos todo el que antes pero bien parados Seguirás siendo parte de mi vida Hay que tomar la muerte como una aspirina Porque yo siempre muy feliz vuelo Tanto si hoy vivo como si me muero Ya no me late estar sentado esperando el resultado Mucho menos que me pasen la factura Jueve mi cara dura Es muy necesario deshacerme de todo lo malo que hago Que fastidio saber que estoy pensando con el ano Mis sentidos me dijeron Solo no quedan cuatro Y eso no es para todos los días Ahora estamos peor que antes pero bien parados Seguirás siendo parte de mi vida Hay que tomar la muerte como una aspirina Porque yo siempre muy feliz vuelo Tanto si hoy vivo como si me muero Esto no es para todos los días Tanto me gusta al otro como lo que fías Yo soy más tu ego Ese es tu reclamo Seguirás siendo parte de mi vida Hay que tomar la muerte como una aspirina Porque yo siempre muy feliz vuelo Tanto si hoy vivo como si me muero Porque yo siempre muy feliz vuelo Tanto si hoy vivo como si me muero La noche está ahí llena de sorpresas Y ninguno queda afuera Oye que no esté listo Pues sí Tendremos que hacer cambios de esos Luis Piri González Gracias por ver el video